Televisa Música presenta En tu día hay más momentos felices que tristes La música es una razón para creer en un mundo mejor Una leyenda viva encarnó nuevamente en un escenario Lo intangible tomó forma frente a más de 120 mil ojos Una banda que marcara la historia de la música en México para después Quedar parcialmente en silencio Ya que siempre estuvo latente en el corazón de miles que se negaban a olvidar 15 años después, como una verdadera sorpresa de vida La historia continúa y los reúne nuevamente en un escenario En este momento, en tu pantalla Algo que se pensó imposible Y que es un triunfo para la música Una banda pilar del rock nacional Nuevamente tocando en vivo México suena con Coca-Cola Presenta Caifanes El programa especial de un concierto sin precedentes Comenzamos Comenzamos La energía de los cinco juntos otra vez fue muy especial La pasión tiene memoria Aún con estas adversidades De ir creciendo en el camino Y en el camino a encontrar diferencias, aciertos, distancias Este público generoso Nunca dejó que Caifanes se fuera Pudimos lograr Lograr ese cierre que necesitábamos Yo les decía Yo no me quiero morir Antes de poder tocar juntos otra vez Yo no me quiero morir No me quiero morir ¡Gracias! 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 Desde aquel día no me he dejado tocar solo mis oigas me ponen una caricia pero me he dejado de pintar las paredes será porque las sombras me hacen olvidar por eso me poco me siento por la noche y se lo andan por la noche será por eso que me dejan salir será por eso que me duele que yo será por eso que te quiero traer será por eso que no entiendo que no me duele ni siquiera la razón dicen que cuando vuelvo estoy mucho mejor a mis manos a mis manos me quedo que no es y eso hace que me sienta muy mal por eso por eso que no entiendo 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 que será será por eso que muestra no entiendo que será por eso que no entiendo que serán por eso que No tengo que No tengo que No tengo que Yo, yo Seite Cuando me muera Y me tengan que Y me dar Quiero que sea Con una de tus fotografías Para que no me den miedo Estar No te oigo raco No te oigo raco Que no se olvide como es tu cara No voy a imaginar que estoy contigo Y sentirme un poquito vivo Mátenme por ti, me muero Mátenme por que me muero Mátenme por que me muero Esa enfermedad es incurable, enfermedad, ni como un malo Cuando me muera, me tengas que enterrar, quiero que sea como dulce si no me pierdas Por si alguna vez me buscas, estaré eternamente mejor Como para las personas que no quieres, tu no amaré, tu no mi deseas Más en el peor que no quiero, más en el peor que no puedo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Es difícil hablar Cuando ustedes ya van a dar la palabra Raza, alfanes a tus pies No te vayas Estamos viendo la mejor banda de rock En concierto, como lo viste en coca-cola.tv En un momento regresamos Está comprobado, la música te hace más feliz Hay razones para creer en un mundo mejor Continuamos ¿Qué te viene de memoria a la cabeza Cuando te mencionan 1987, Rojo Tiplán, Abril? Este numerito, empezamos Saúl y yo Porque nos queríamos ir a España Entonces, ¿por qué no grabamos un demo? Dos rolas tuyas, dos rolas mías Dos rolas del Pekas, que es otro personaje Y un día veníamos Pues no sé de dónde veníamos Saúl y yo en el bocho este Y de repente empezamos a decir Mátenme en el radio ¿No entiendes? Cosa que... ¿De dónde? No sé cómo En ese momento el demo llegó ahí, pues No teníamos disco todavía Y nos invitaron a abrirle a Neón Y a Miguel Mateos en el Hotel de México Y nosotros solíamos tocar en lugares muy pequeños Y empezamos con Sera por eso Cuando entro, me acerco al micrófono Para empezar a cantar La gente empieza a cantar las canciones Y ya sabíamos Sera por eso Y empezaron a cantar Mátenme Y empezaron a cantar bien Y empezaron a cantar las canciones Y no había discos Fue un impacto total Calfanes todavía nació en el underground En tocar en condiciones muy diferentes A las que estamos acostumbrados ahora Muchas veces sin un buen equipo Aunque siempre tratamos de cuidar ese aspecto Tener la mejor producción posible en ese entonces Como para tocar en condiciones más o menos Dignas, ¿no? Al menos Yo no sé si estaba escrito que así iba a ser O... Pero de lo que sí estoy seguro Es de que pusimos lo mejor de lo que teníamos en ese momento Y de todo el tiempo que estuvimos juntos Para que las cosas pasaran Toda esta cosa que fue Fue haciendo como una efervescencia Que no ha dejado de efervecer En los últimos 20 años No había disminución El mismo tiempo que tenía una efervescencia Antes de que nos olviden 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 Oh ya, volvaremos en tus días El alma no tiene la culpa Antes de que nos olviden Rasgaremos paredes Y buscaremos los restos No importa si fuego extraña Antes de que nos olviden Nos evaporaremos en magueyes Y subiremos hasta el cielo Y bajaremos con las lluvias Antes de que nos olvidar No veremos nada más Y sin paredos de azúcar Voy que condenar el alma Sin paredes de azúcar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video 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 Sí, bueno, la música Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!